Todos los días los vecinos y vecinas de la ciudad de Guatemala estamos tomando acciones y medidas para poder seguir trabajando, seguir manteniendo la ciudad activa. En ese sentido no hemos dejado de respetar las medidas de restricción como el distanciamiento social responsable y la utilización de la mascarilla. Pero se hace oportuno mencionar que ante ese aumento de actividad también ha aumentado los accidentes o las colisiones vehiculares en la ciudad capital. En este momento se registran cerca de 35 colisiones diarias durante días hábiles, hay más de 5 personas atropelladas cerca de pasarelas y la posibilidad de detectar entre 10 y 15 conductores en estado de ebriedad durante el fin de semana. Por eso en nombre del alcalde de la ciudad de Guatemala y su equipo de trabajo le hacemos el llamado para que sigamos respetando las normas viales, sigamos cumpliendo con nuestras obligaciones dentro de un marco de respeto con los demás usuarios y ante todo sigamos realizando acciones solidarias en la utilización de la vía pública y otras formas de transporte. En ese sentido si usted observa una situación de riesgo o vulnerabilidad tenemos activos los teléfonos 1551 y 2380 1099 con su responsabilidad y el cumplimiento de nuestras obligaciones juntos logramos más. Gracias. Gracias.